Buenos días. Por octavo año consecutivo tenemos el placer de inaugurar unas jornadas de buenas prácticas en Patrimonio Cultural y Natural, que hemos podido celebrar todos los años gracias al patrocinio de la Fundación ACS y a la personal colaboración de su representante, Don Francisco Menor. A quien tendrán ocasión de escuchar esta vida. También desde los comienzos hemos contado con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura, representado hoy por su secretario general y a quien doy las gracias por su presencia. Desde las primeras jornadas el profesor Javier Rivera y yo hemos colaborado junto con el equipo de España Nostra en la preparación, gestión y ejecución de estas jornadas de buenas prácticas. Y cada año vamos analizando con especialistas algunos de los muchos aspectos desde los que podemos abordar lo que son buenas prácticas en Patrimonio. Cada año también, gracias al patrocinio de la Fundación Banco Santander, convocamos los premios. España Nostra a las buenas prácticas en Patrimonio con sus tres categorías. Premios a la intervención en el territorio o en el paisaje. Premios a las actuaciones en Patrimonio que generan desarrollo social y económico. Y la tercera categoría, premios a la buena señalización y a la difusión de Patrimonio. Y este año nos parecía el más indicado para abordar ejemplos de buenas prácticas en el medio rural, ya que uno de los aspectos positivos de la epidemia, si es que hay alguno, es que ha puesto de manifiesto para un elevado número de personas la importancia vital de los espacios naturales y de los lugares rurales. Y ese redescubrimiento del mundo rural puede impulsar que la España poco poblada se convierta en parte de una solución de los problemas sociales y económicos en nuestro país. En ese contexto, debemos considerar que la conservación, el uso, el disfrute del patrimonio cultural y natural constituye un importante motor de ese impulso al mundo rural y necesita de un cambio de valores en el que la sociedad considere el patrimonio como un elemento esencial de su bienestar y de su calidad de vida. Pero los posibles aspectos positivos no se consiguen sin unas infraestructuras apropiadas y una planificación adaptada a las circunstancias sociales basada en eficiencia, en el realismo y evitando la subdesplotación. Y para conseguir eso, necesita el compromiso de los gestores públicos en inversión y promoción, pero es imprescindible la colaboración de los ciudadanos y de la industria rural. La situación del medio rural es diversa y por ello no podemos generalizar ni adoptar medidas homogéneas para solucionar los problemas que se plantean, pero sí debemos tener en cuenta algunos datos. Por ejemplo, que la población actual en España, que es de 47, algo más de 47 millones de habitantes más de 5 millones de extranjeros, la mayor parte de la población se concentra en 10 ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Pontevedra, Valladolid, Málaga y Córdoba. Se prevé que del 2030 al 2030, solo Madrid y Barcelona concentran el 33% de la población española. Hay que ver que el 40% de la población empadronada en España vive solo en 63 municipios, o más de 100.000 habitantes, y que el 20% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes. Y si examinamos la tipología de los municipios en España, de los 8.133 municipios existentes, más de 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes y uno de cada seis, es decir, unos 1.355, tienen menos de 100 habitantes, y hay 13 que no tienen menos de 10. Y son numerosas las causas del despebramiento. Desde el siglo XIX, con la Revolución Industrial, en que en todos los países se produce el éxodo del campo a las ciudades, en la década de los 60 y 70 en España, en el pasado siglo, se produce el desarrollo económico-industrial, que da origen a una nueva fuente de, una fuerte inmigración, desde el campo a la ciudad, buscando un mejor nivel de vida material, aunque realmente esa inmigración ya se había producido anteriormente con la inmigración de los españoles a Europa y a América, y eso ha continuado hasta el siglo. Si queremos revertir el problema, o los problemas, tanto sociales como económicos, que provoca el depoblamiento, habrá que pensar en las causas que lo producen. La grave caída de la natalidad, que sufrimos en España desde hace muchos años, la carencia de oportunidades de desarrollo profesional, especialmente en las mujeres, la falta de servicios educativos, médicos o culturales, que puedan competir con una mínima calidad con los existentes en las ciudades, que los pocos que permanecen, que además suele ser una población envejecida, ve cómo disminuyen sus servicios públicos y no disponen, por ejemplo, ni de wifi ni de otras tecnologías, lo que provoca dificultades laborales y no permite atraer a más moradores. Es decir, la falta de infraestructura de todo tipo. Los factores mencionados son los principales producidos por productores del despoblamiento, pero también existen otras causas, como son las guerras, las epidemias, los fenómenos naturales, las guiadas, los terremotos, las obras públicas con las construcciones de pantanos y otras que han obligado a sus habitantes a abandonar su hogar. Estas y otras razones provocan los movimientos migratorios, el abandono y la búsqueda de una mejor calidad de vida en las naciones rurales. Las consecuencias que el abandono del medio rural tiene para el patrimonio son importantes. Pérdida de patrimonio material e inmaterial, como son las tradicionales, los instrumentos de trabajo y de recreo, las fiestas, la gastronomía, las tradiciones, la memoria oral y musical, las costumbres. Sin embargo, ante este panorama se produce otro proceso paralelo e inverso, de menor intensidad, indudablemente, que es una dinámica de retorno al campo y una diversificación de sustento económico que plantea una recomposición del territorio a partir de cambios en las actividades económicas. Se sustituyen las tareas agrícolas en las zonas rurales por otro tipo de economía vertebradora de estos espacios. Sabemos que en estos meses ha aumentado la vuelta a casa, a las casas familiares rurales, al turismo interior, el alquiler de casas y establecimientos o de reglas rurales y probablemente comencemos a pensar que los pueblos deshabitados no son olvido, sino que se han convertido en muchos casos en atractivo cultural y etnográfico que, apoyados por planes de rehabilitación y turismo, pueden revivir. Es posible, no sé si probable, que esta tendencia pueda cambiar en un futuro próximo y como consecuencia del coronavirus que está cambiando comportamientos, valores y prioridades que puedan llegar o no a consolidarse, quizás, empiece una nueva vida. Además, se observa en nuestro país, como en el resto del mundo, un fenómeno de retorno al medio rural desde la ciudad, protagonizada por movimientos ciudadanos críticos como en la sociedad industrial, buscando nuevos modelos de vida, de visiones arcarianas, una repoblación del medio rural desde lógicas comunitarias y sostenibles que continúan en una corriente resurgida a mediados de los años 80 del siglo pasado, un movimiento neorural que, de algún modo, era continuación delivisado en los años 60 con el movimiento civil. A ello se unen también algunas experiencias residenciales de personas mayores que desean vivir fuera de la ciudad. Por tanto, por todo lo expuesto, este año hemos querido disfrutar con ustedes de algunos casos de buenas prácticas en el medio rural. Como casi todas las actividades públicas desde que comenzó la pandemia, no podremos disfrutar del contacto personal. Cuando comenzamos a preparar estas jornadas, éramos optimistas y creíamos que al menos una parte de los asistentes podríamos encontrarnos en el mismo lugar de años anteriores, en la Colegio de Arquitectos de Madrid, con cuya colaboración contamos y que siempre agradecemos profundamente y con la que confiamos volver a contar en el club. Pero ha tenido que ser telemático y también podemos ver en ello una parte positiva, ya que los encuentros telemáticos facilitan y amplían mucho las posibilidades de participación. Hemos estructurado estas octavas jornadas en torno a cuatro conferencias y cuatro mesas redondas y hemos dedicado un pequeño espacio a mostrar algunos vídeos que consideramos interesantes. Habrá un tiempo para debatir y esperemos que todo el programa le resulte atractivo y les haga seguirnos durante las dos mañanas en las que intentamos. También confiamos en que sigan habitualmente el resto de nuestras actividades a través de nuestra web y en nuestras redes sociales. E incluso espero que algunos de los participantes que no son socios se animen a cooperar con España Nuestra. Muchas gracias. Buenos días. Antes, ante todo quiero manifestar la enorme satisfacción de la Fundación ACS de nuestra colaboración con España Nuestra desde hace muchísimos años en esta octava jornada que Araceli Tan bien ha anunciado y ha documentado su justificación. Desde la Fundación ACS uno de los principales objetivos de la misma es la rehabilitación, la protección y la difusión del patrimonio histórico a nivel nacional. En este sentido, hemos propiciado la edición de 41 libros que recogen 180 casos de rehabilitación de patrimonio nacional, patrimonio arquitectónico fundamentalmente, pero tenemos la conciencia y el deseo de invadir o ir entrando en el patrimonio material que conjuntamente con el material y el natural para nosotros representa una oportunidad de desarrollo para las zonas rurales de este país que con tanta problemática y también dicha por Araceli está ahí al rol de todo. También creemos, desde la Fundación, que asistimos a un nuevo proceso en el desarrollo de la humanidad en el carro español de España, pero que propicia la vuelta al centro rural de muchas personas que, bien por cansancio del medio urbano que puede ser agotador, bien porque hay oportunidades de trabajar en el campo con las nuevas tecnologías y sin necesidad de vivir en el sitio donde se trabaja, y esto puede contribuir fácilmente a que jóvenes y no tan jóvenes se residencien en el medio rural y posibiliten la realización, el desarrollo de la capacidad de proponer, de reactivar, de hacer negocios, de facilitar puestos de trabajo. Queda mucho que andar, como bien ha dicho Araceli, en este camino, pero estamos totalmente convencidos que dentro de muy pocos años habrá habido un cambio en el medio rural importante, pero antes hay que transformar ese medio rural o hay que dotar a ese medio rural de condiciones para que las nuevas tecnologías faciliten todo el proceso de desarrollo. Finalmente, quiero manifestar que la Fundación ACES seguirá colaborando con el mejor socio que ha tenido para este tema de difundir el conocimiento del medio natural que está disperso por el medio rural, que es Hispania Nostra. Muchas gracias. Bienvenidos a estas jornadas. Como coordinador de las mismas con Araceli Pereda, Presidenta de Hispania Nostra, manifiesto nuestra gratitud a ACES, a la Fundación, que hace que sean posibles. Gracias por su apoyo, tanto técnico como económico, para que se produzcan. Yo solo quiero resaltar, puesto que otros me antecederán y continuarán en la palabra, en señalar el problema grave que tiene nuestro patrimonio en el medio rural. El abandono, la despoblación, la pobreza de nuestros agricultores y ganaderos, el éxodo constante del campo a la ciudad, nos está provocando, junto con otros graves problemas, como el cambio climático, como la necesidad de tecnología, conectividad, infraestructuras, equipamientos, que muchos de nuestros monumentos sean abandonados, entren en ruina o se vayan cayendo. Los que llevamos 40 años trabajando en el patrimonio y recorriendo todas las esquinas de España, hemos visto multiplicar los despoblados, los abandonos de poblaciones, de ciudades pequeñas y de todo nuestro entorno. Es necesario un gran plan nacional entre el Estado y las comunidades autónomas para salvar y seleccionar todo lo que podamos, puesto que no todo podrá ser conservable. Por eso, estas jornadas tienen a muchas personalidades de gran valor, que están haciendo un esfuerzo inmenso en lugares como Álava, en Menorca, en Ávila, en Burgos, en Teruel, en Madrid, en Palencia, en lugares más o menos lejanos, en los que vemos cómo el patrimonio material e inmaterial se está perdiendo. Y es el momento de recuperarlo, de consignarlo y de catalogarlo para que sea conocido, y al menos por nuestros herederos. Muchas gracias por su asistencia. Para concluir la presentación de estas jornadas de buenas prácticas, yo querría dar una vez más la enhorabuena a Hispania Nostra. Primero, por la larga concatenación de jornadas de buenas prácticas que realiza todos los años, en el mes de diciembre, y este es un ejemplo más de esa concatenación de jornadas. Pero, sobre todo, quiero dar la enhorabuena a Hispania Nostra por la celebración de unas jornadas dedicadas al patrimonio rural. En este momento es una situación crucial la que vivimos en Europa y, sobre todo, en España, con una España que en parte está despoblada, que hay que dinamizar, que hay que poner en valor. Y dentro de esa dinamización y de esa puesta en valor es fundamental la participación de la cultura. Y ahí enlaza también con el patrimonio inmaterial. Es un éxito que Hispania Nostra estudie la cultura de la España rural y, por supuesto, tiene todo el apoyo del ministerio. Y ese apoyo incluso se ha expresado en que recientemente, en el Consejo del Patrimonio Histórico de España, el ministerio ha propuesto y se ha aprobado que se proponga a la UNESCO que se declare patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio cultural inmaterial, el toque manual de campanas. Es un acierto de Hispania Nostra que lo he impulsado y, por mi parte, no me queda más que otra vez reiterar la enhorabuena y, por supuesto, declarar iniciadas estas jornadas de buenas prácticas. Nada más. Un saludo muy cariñoso a todo el mundo.